Y pasamos ahora directamente a la economía con Paco Furió. Paco, cuéntanos. Pues vamos a comenzar con el alto precio de la energía, Silvia, porque la escasez de suministro de gas natural ha disparado los precios en Europa, poniendo contra las cuerdas a muchas empresas energéticas. Es también un desafío para industrias importantes que dependen del combustible. La escasez también promete facturas más altas de calefacción para el próximo invierno. Hay varios factores clave que explican la crisis energética europea. El largo invierno casi agotó las reservas de gas en el continente. Las fuentes de energía alternativas son escasas. Las turbinas eólicas no dan mucho porque el viento ha dejado de soplar en el mar del norte. Y Asia consume gran parte de las reservas de gas natural licuado. Y a todo esto caen las entregas de gas natural de Rusia. Rusia habla de problemas estructurales como un incendio en una planta procesadora en Siberia. Algunos creen que el país estrangula los suministros como parte de un juego geopolítico. Bajo la ciudad de Reden, en Baja Sajonia, se almacena gas natural a gran profundidad. Una filial de Gazprom Germania llenó el depósito a solo dos tercios de su capacidad cuando normalmente se llena al 90% antes del invierno. Al consultor energético Andreas Lechel le preocupa el aumento de precios del gas proveniente de Rusia, el mayor proveedor de Alemania. Rusia es un actor estratégico en el mercado del gas. Eso quiere decir que sus intereses económicos están en primer plano. La escasez aumenta los precios y eso es muy rentable para Rusia. Más de la mitad de los suministros de gas natural en Alemania vienen de Gazprom Germania, una compañía cercana al Kremlin. La empresa no quiso pronunciarse al respecto. Gazprom construyó el gasoducto Nord Stream 2 a través del mar Báltico por 9.000 millones de euros. Está listo para operar, pero las autoridades no han dado luz verde todavía. Los críticos ven una relación entre la escasez de gas y la lentitud del proceso de aprobación. Solo puedo suponer que no es coincidencia porque Rusia tiene reservas de gas. Podría suministrarlo, tiene la capacidad. Se está ejerciendo presión política para asegurar que el Nord Stream 2 pueda operar lo antes posible. El gas natural licuado disponible en todo el mundo podría aliviar la situación. Pero los cargueros de gas licuado están de camino a Asia, donde el gas natural escasea y los precios son altos. Esto deja a la Unión Europea sin gas. Este invierno, calentar y cocinar será más costoso, ya que las alternativas al gas natural tienen una gran demanda. El elevado precio del gas, esta crisis del gas, llevará sin duda a un reajuste de la política energética. Creo que consideraremos cómo volvernos más independientes del gas, sobre todo para la calefacción que afecta a hogares y empresas. Buscaremos alternativas en la electricidad verde y en la expansión de las energías renovables. A largo plazo, el elevado precio del gas natural podría ser contraproducente para Rusia. Podría impulsar la inversión en el desarrollo y despliegue de fuentes de energía verde. Por lo menos, esa es la esperanza. Pues esa falta de gas, como saben, está dejando facturas de la luz en Europa históricamente altas. Lo comentamos ahora con José David Navarro en Frankfurt, en España. Por ejemplo, mañana el precio de la energía en el mercado mayorista alcanzará 216 euros por megavatio hora. Todo un récord histórico, cuéntanos. Hola Paco, ¿qué tal? Sí, un récord histórico y que además, comparado con el año anterior, representa un incremento en el precio de la luz en el mercado mayorista de hasta el 400%, por encima del 400%. Este incremento, sobre todo, como saben, afecta a los hogares, a las familias, a los negocios, que tienen una tarifa contratada, lo que se dice una tarifa regulada, es decir, que va variando por día y por horas y que es contraria a la tarifa plana. Pero los españoles, Paco, no son los más afectados por esta crisis energética. Por encima están los italianos y los portugueses y en el primer puesto de los más afectados estaría el Reino Unido. Aunque fuera de la Unión Europea, merece la pena destacar los 485 euros a los que llegó el precio de la luz en el mercado mayorista el pasado 16 de septiembre. Increíble la cifra. Y todo esto se traduce en mayores costos para toda la actividad industrial, transporte de mercancías, etc. ¿Cómo está afectando la energía a los precios, es decir, a la inflación en Europa? Pues también está en máximos. Paco, hoy hemos conocido los datos de inflación del mes de septiembre de España y también de Alemania. Los dos, en términos interanuales, han superado el 4%, lo que para una economía como la alemana significa el mayor registro de los últimos 28 años. El Consejo Europeo se va a reunir en unas semanas y se va a incluir este tema, el de la crisis energética, en el orden del día. El interés o el objetivo es poder echar un cable a los países europeos, sobre todo de cara a la llegada del invierno, a la llegada del frío, que Paco, tú también lo sabrás, aquí en Alemania ya estamos empezando a notarlo. Yo lo sé, lo sé. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt.